Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que me cuentes igualmente a todas las personas que están viendo este video de este maravilloso proyecto en la Nueva Ica. Hola Janina, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer también a todos quienes siempre nos visitan a nuestro proyecto Urbanización Las Dunas. Se encuentra ubicado en el kilómetro 9.5, directamente hacia las hermosas playas que tenemos en la zona de Carhuas. Y lo que estoy viendo aquí en mi visita es que hay un avance de obra increíble, háblenos un poco. Por supuesto que sí Janina, también a todos nuestros clientes que desde ya forman parte de Urbanización Las Dunas y a quienes van a formar parte, la bienvenida para ustedes y mostrarles los avances de obra que están desde ya. Aquí el pórtico de ingreso con caseta de vigilancia para darle tranquilidad a todos ustedes que puedan participar de este maravilloso proyecto. Además que ustedes también me están comentando que tienen ya una casa, un modelo de vivienda lista para que los clientes también, si quieren acceder a la construcción, puedan hacerlo con el empresa. Por supuesto que sí. A la fecha de entrega se les va a ofrecer la construcción de un módulo de vivienda donde pueden ustedes darle tranquilidad a su familia, una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros queremos para todos ustedes. Nosotros ya tenemos una casa modelo construida de 120 metros cuadrados y también se está habilitando otra casa modelo distinto el modelo, sí, para que todos tengan la facilidad y la opción de elegir. Y lo más importante que lo hacen en una ciudad, en un departamento muy bonito como Ica, con tantos atractivos turísticos y un clima espectacular. Hablamos de las características que tiene este proyecto, de las bondades y beneficios para todas las personas que quieren en este momento comprar un lote propio con usted. Por supuesto que sí, Yanina. Tenemos lotes desde 90 metros cuadrados, 6 metros de frontis por 15 de fondos que tranquilamente se puede ubicar. Una cochera, una puerta principal, habitaciones disponibles para que ustedes puedan elegir y disfrutar momentos inimaginables. Bien, este proyecto es sumamente grande y me cuenta que están en las preventas, me dice John, de la sexta etapa. Grandes expectativas que tienen ustedes con esta venta que están full. Tenemos ya ocupada la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta etapa. Y en esta oportunidad, a solo dos cuadras del pórtico de ingreso, se está aperturando la sexta etapa, con precios incomparables. Se va a entregar todo totalmente saneado, con servicio de luz, agua, desagüe, pistas, veredas, parques, jardines, juegos para niños, gimnasio al aire libre para los adultos, áreas exclusivas para condominios y áreas recreativas. Muchísimas gracias John, ya me has hablado de las características y las bondades que tiene este proyecto en la Nueva Ica, pero voy con Jesús que me está esperando ahí para hablar de todo referente al financiamiento, las cotas iniciales, las cotas mensuales, para que usted se haga propietario de su lote propio aquí en la Nueva Ica. Bien, ya yo estoy aquí con Jesús y él me va a contar, al igual que a todos ustedes, qué tengo que hacer para poder acceder a un lote propio aquí en la Nueva Ica. ¿Qué tal Jesús? Así es Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros clientes. Nosotros estamos trabajando con un crédito directo sin intereses, no hay evaluación crediticia, no vemos Infocor. En estos momentos estamos trabajando con cuotas mensuales desde 250 soles mensuales. Ahora, es importante las promociones de preventa que me mencionaba John, porque ustedes ya están en la sexta etapa. ¿Cómo están manejando? ¿Qué oferta les tienes a la población? Tenemos descuento desde 3.600 soles hasta 7.000 soles para las personas que deseen comprar al contado. ¿Y en cuanto a las iniciales, de cuánto más o menos ustedes están trabajando? Tenemos iniciales del 20%, 10% y en estos momentos, para las personas que estén interesadas, también tenemos iniciales hasta de 1.000 soles. Pueden reservar sus ubicaciones desde 100 soles, así como lo escuchan, desde 100 soles, exactamente, bastante cómodo. Y tienen hasta 7 días para poder regularizar la inicial. Requisito simple, tal como lo dices, DNI, recibo de servicio, correo electrónico y ya elaboramos su convenio privado de separación. Promueve proyectos inmobiliarios Élite. Construye la finca de carguas.